Medio pollo con patatas. ¿Listo, no? Muchas gracias. Para mí y para una amiga. Acabo de salir del trabajo y ya de camino me llevo el medio pollo. Aparte que está buenísimo y la calidad, precio también. Dos pollitos con las patatas. Cuando va uno más tarde hay que comer pollo. ¿Y confiáis en esta familia? Sí, sí, muy bueno todo. ¿Hoy no se cocina? Hoy nada. Hoy me van a invitar. ¿Pollo San Juan por qué? Pues, hombre, venimos mucho. Que nos pilla cerca y aparte que está muy bueno. Mario, ¿y cuál es la combinación ganadora? Lo que más triunfa. El pollo San Juan con patatas o tortillas o ensaladas. Cuando falleció mi padre se hizo cargo mi madre para conservar los puestos de trabajo y se mantuvo. Poco a poco ya fuimos consiguiendo, pues de tres empleados pasamos a 24 que tenemos hoy. Oye, después de 58 años, ¿sigues comiendo pollo asado? A mí me encanta el pollo asado. A mí me encanta cómo lo hacen. Él es mi abuelo, José Espada Platero. Fundador de Pollo San Juan. El fundador exactamente de Pollo San Juan. Y cuando mi abuela, a la muerte de... cuando falleció mi abuelo, siguió la labor de la familia. Mariano, ¿y cuántos pollos asa y corta y sirve al cabo del día? Pues ciento y pico, seguro. Entré aquí con 14 años, con 15. Tuve dos o tres meses trabajando sin asegura porque no tenía nada de hacerme el contrato. Y a los 16 me aseguraron y ya hasta hoy. Ya llevo ya cuarenta y algo de años. ¿Tienes aquí a tu hija? Sí, dos días. Almudena y Raquel. Pues listo, muchas gracias. ¿Quién consume el pollo San Juan? Pues los particulares, los negocios cercanos. Porque ellos tienen poco tiempo, se los llevamos, se los comen y siguen trabajando. Hola, buena. ¿Ya te estaba esperando? Su pedido. ¿Tan rápido como siempre? Claro. ¿Buen servicio este? Inmejorable. Nosotros cada vez que tenemos que trabajar, tenemos puntas de trabajo, aprovechamos y los llamamos a ellos. En calidad-precio. ¿Qué se hace en esta oficina? Nosotros le damos contabilidad fiscal y laboral. Ahí está. Muchas gracias. ¿Y a que Alejandro ya ha cocinado hoy? Bueno, sí, bueno, no ha cocinado. Es que hoy no está mi novia y no tenía ganas de hacer de comer y para comer casero donde vengo, vamos. Yo me voy a tomar hoy pollo, ensalada de pimientos y mousse de limón. ¿Ese va a ser menos? Sí. ¿Y nos quitamos de la cocina? Yo es que estoy sola, entonces me viene muy bien y además cuando vengo para aquí, pues aprovecho. Los mejores bocadillos de aquí de Málaga lo tiene aquí los de los pollos. ¿Dónde trabajáis? Trabajamos aquí al lado, una obra aquí al lado. Entiendo que la pausita de comer, comer ya volá. Hay que ahorrarse algo bueno, barato y bonito. Lo más apasionante es que realmente que esto siga adelante, que esto dé su fruto, que todos nosotros podamos vivir del negocio y que se vea que esto tiene futuro y que el cliente también esté contento. Muchas gracias. A usted. Buen día. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!